Bienvenidos una vez más a esto que son estos vídeos de solreza.com Mi nombre es Solreza y bueno, en este vídeo me gustaría más o menos comentarles de qué va a tratar el tema del mes No sé si le pasa a todo el mundo, a todos los artistas pero a mí me pasa que yo no puedo estar constantemente haciendo piezas de sonido Sí puedo estar todo el tiempo hablando de sonido y hablando de audio pero haciendo piezas de sonido constantemente me cuesta mucho Quizás sí, que es parte de mi trabajo, hacer pequeños diseños sonoros perdón, pequeños diseños sonoros algunas composiciones pero hacer toda una obra de principio a fin en donde el desarrollo de la idea aparta de mí en donde toda la obra en sí tenga para mí un significado propio me cuesta mucho hacerla constantemente me suele pasar que hay lapsos de tiempo en donde dejo de hacer obras mías lapsos de tiempo que pueden ser de meses e incluso de años y en ese lapso de tiempo, bueno, escribo acerca de sonido hago otros trabajos relacionados con sonido busco nuevas técnicas, busco aprender nuevas cosas suelo estar como en la búsqueda de temas o en investigar ciertos temas a ver cuál me detona para empezar a hacer una obra muchas veces uno se tiene como que presionar de cierta forma para hacer una pieza o una obra porque bueno, uno tiene una comisión o tiene que responder a una parte externa con una pieza o una obra me pasaba y antes que cuando tenía estos lapsos de tiempo en los que no tenía como esa creatividad me asustaba pensaba que había como perdido algo que no me iba a ocurrir más que no iba a poder volver a hacer piezas porque insisto a veces eran momentos muy largos en los que no hacía una obra con el tiempo me fui dando cuenta que estos lapsos de tiempo estos como silencios que hay entre que termino una obra y comienzo otra eran parte de mi forma de trabajo formaban una parte fundamental de mi forma de trabajo porque en ese lapso de tiempo absorbía un montón de conocimientos y información que de otra forma me hubiera costado mucho si tenía que estar concentrada haciendo todo el tiempo obra como que mi mente no puede concentrarse de esa forma y una de las preguntas que me surgía cuando me di cuenta que era parte de mi forma de trabajo era que bueno está bien es un lapso de tiempo necesario pero cómo me doy cuenta cuando este lapso de tiempo finaliza cuando finalmente voy a seguir creando cómo hago para no desesperarme y saber que va a tener un fin y ahí fue cuando empecé a hacer a prestar más atención a ciertos datos que me enviaban y que me decían que iba a entrar como en un trance más creativo y algunos de esos datos que me envía mi cerebro es que primero me empieza a pasar que empiezo a leer más cosas que no son tan técnicas a mí me gustan muchísimo los libros técnicos de audio de fisicalidad de audio de tecnología que tenga que ver con el audio y soy de leer bueno manuales y ensayos y cosas que tienen que ver más con el aspecto técnico del sonido entonces cuando me agarran como esta sensación creativa me doy cuenta que el tipo de literatura que leo empieza a variar significativamente empiezo a leer otro tipo de cosas completamente distintas a lo habitual o a lo que estaba leyendo hasta ese momento otra de las cosas es que empiezo a escuchar música o muchos más sí tengo mucho más tiempo para escuchar música y para sentarme necesito crearme dentro de mi espacio de trabajo un espacio para la escucha necesito crearme como ese espacio no solamente como algo de diversión sino como una necesidad de sentarme a escuchar yo música así como cotidiana todos los días no puedo escuchar mientras estoy trabajando la verdad es que principalmente porque trabajo con sonidos es casi imposible trabajar y escuchar música por diversión hay ciertas cosas que sí puedo llegar a escuchar en ciertos momentos muy específicos pero en este caso lo que suele ocurrir es que necesito crearme dentro de mi semana laboral un espacio para escuchar nuevas cosas para inspirarme y de eso se trata el tema de este mes cómo reconectarse con la parte creativa cómo uno busca esa inspiración de dónde en dónde encuentra uno esa inspiración me gustaría muchísimo saber cómo ustedes se conectan con su creatividad qué es lo que hacen si tienen algún hábito para poder conectarse con esa parte creativa si tienen el miedo como yo tengo a veces cuando esa parte creativa no está y te preguntan bueno pero no estás haciendo obra bueno pero cuando fue tu última obra bueno presenta obra para tal o cual concurso y uno dice bueno pero no tengo no estoy haciendo nada en este momento cómo es ese sentimiento también ese sentimiento que creo que a muchas de ustedes les debe pasar y cómo es el otro sentimiento cuando uno sabe que está empezando algo cuando uno sabe que está empezando a transitar una historia espero que sea de su interés si les interesa el tema suscríbanse al canal dejen un comentario me interesa muchísimo saber sus opiniones la verdad es que cada vez se va sumando más gente la mirada de todos es muy distinta en algunas cosas y en otras somos muy parecidos y es lindo encontrarse a través de estos nuevos medios de comunicación bueno nos encontramos en el siguiente video ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama?